Yo no entiendo Eso que por la calle a mí me andan diciendo ¿Cómo es eso de que ahora te estás arrepintiendo? ¿Y por qué será que tú no me lo estás diciendo? Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que espérense Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese Solo me bese Yo te pegué como una brojo Con todo ladito de mi latido Y ahora ese maldito y lo rojo Solamente conectar contigo Mi debilidad Solo si ya grita va a pedir yo matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed Pa' qué negarlo ¿Por qué no confiarlo? Tú me amas a mí Tú me amas a mí Tú me sacas de sacar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento sed No sé cómo superarte Dime cómo hacer pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que espérense Pagándote con intereses Queriendo que Solo me bese Solo me bese Solo me bese Solo me bese a mí Solo me bese a mí Yeah Yeah This is the people La nena de Argentina Sin que espérense A mí Sin que espérense Ahora con otro Con quien vacilo en la pista Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguno con este fuerte Tengo este body Sin hacer deporte No, no, no Nada más es que me importa Porque mi brujo la hacía Cambio su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me una con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no No hay más tiempo Bajo lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Adictiva como la tucito Siempre haciendo Solito en el jacuzzi Tú sí lo haces bien Pa' ti demasiado cuchito Sabe qué hacer Baby, cause you got my pussy En otro nivel No se que ¡Gracias por ver!